social y económico de la consultora de imagen y gestión política. Lo tenemos en línea a su director, a Martín Surpin, politólogo. Gracias por atendernos, Martín. Acá estamos con Iván Damiánovich. ¿Cómo estás? Hola, José. Hola, Iván. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bueno, entre otros resultados que he estado ahora repasando, y ahora vos nos ampliarás, está el dato de que se mantiene la polarización política en la Argentina, ¿no? Exactamente. Se mantiene, es algo que se viene dando desde la elección de Milley. Bueno, la famosa grieta que después se polarizó ahora con Milley, se sigue dando en torno al 40, 45% de cada lado en la mayoría de los aspectos. Sí hay un cambio o una tendencia en la imagen del presidente actual, que si querés te la comparto. Sí, claro. Bueno, lo que ha cambiado en esta última medición es que la imagen negativa de Milley está alcanzando el 50%, 50,13, cuando la última medición que habíamos hecho en agosto era de un 42%, otra imagen negativa, ¿no? Recordemos que en noviembre nos había dado 41%, o sea que aumentó en un 10% la imagen negativa de Milley, especialmente en el último trimestre. Ahora, Martín Iván Damianovich, te saluda, ¿cómo estás? Sí, bien. Ahora, ¿a qué elementos se pueden atribuir entonces esta caída en la imagen? Uno puede aventurar que, lógicamente, se trata de, bueno, una recesión prolongada, una inflación, si bien está desacelerándose, sigue siendo muy alta. ¿Cuáles son las razones que ustedes encuentran al momento de consultar a la opinión pública? Sí, viene por los dos lados que mencionaste y también por el tiempo, ¿no? Los votantes de Milley, que todavía sostienen la imagen del presidente positiva, sumado a la inflación que se mantiene todavía positiva, pero bajando, ¿no? El índice de inflación pasó una gran cantidad de tiempo, estamos llegando al primer año, y la parte económica no reactiva. Entonces, la inflación sola no alcanza a sostener, digamos, el respaldo o la imagen positiva del presidente. En este sentido, y aprovecho y te agrego otro dato, la pobreza como principal preocupación de los argentinos ya llega al 20%, cuando hace tres meses estaba cerca del 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los factores económicos están teniendo cada vez más peso en la incidencia sobre la imagen del presidente. A ver, repasemos, si te parece, Martín, ¿cuáles son las principales, entonces, preocupaciones de los argentinos en esta foto que ustedes están organizando? ¿Cómo no? La principal preocupación es la caída de la actividad económica. Ahora, esto abarca, por supuesto, lo que los encuestados perciben en el día a día, en sus vecinos, en sus barrios, a nivel general del país. Abarca todo lo que es la actividad económica con un 35,4%. El segundo, el que te mencionaba recién, la pobreza, que saltó del 14% al 20%. Tercero, la inflación, que está ahora, sigue bajando en un 10% como preocupación, arrancó, por lo menos hace seis meses, estaba cerca del 25%, ahora ya está cerca de un 10%. Esto tiene que ver, obviamente, con los resultados en este sentido que por ahora está teniendo el gobierno. Lo sigue la desocupación con un 9%. Entonces, si yo sumo todos estos factores que están directamente vinculados con el devenir económico del país, estamos casi en un 80%, estoy haciendo la cuenta así muy rápido, por ciento de las preocupaciones que tienen que ver con factores especialmente económicos. Entonces, por ese lado viene la caída o el aumento de la imagen negativa de Milley y la necesidad de una población que viene soportando la crisis fuertemente con sus espaldas. Ustedes están estimando una caída de 10 puntos en los votantes de la Libertad Avanza. ¿Te da la impresión de que la fuga proviene de votantes puros de la Libertad Avanza o son personas que tal vez en primera vuelta votaron a Patricia Woodridge y después se volcaron por Milley como opción? Exactamente. Bueno, sí, lo que hace referencia es que en esta encuesta nosotros medimos especialmente, o sea, preguntamos especialmente a los votantes de la Libertad Avanza cómo evalúan la gestión del gobierno de Milley y si están arrepentidos de haberlo votado, entre otras preguntas, por supuesto. Y estamos notando que ya cerca de un 9%, 9,13% se arrepintió de haber votado a Milley. Por supuesto, cuando vamos al fino de este 9%, todavía es gente que no proviene del núcleo duplo de la Libertad Avanza, sino que son de otros sectores antiperonistas, como vos bien decías, podría ser de lo que es el PRO o algún radical que votó a Milley como alternativa a Sergio Massa, pero que con el pasar del tiempo ya, digamos, no significa que ahora votarían a Maza, no significa que se arrepintieron de haber votado a Milley. Martín, la última por mi parte. Uno puede observar que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, el nivel de violencia del discurso, o el nivel de violencia, digamos, en el discurso verbal, lógicamente, del presidente fue escalando. ¿Qué nivel de aprobación ustedes creen que tiene este nivel de confrontación de estilo tan, digamos, tan demente, por decirlo de alguna manera, en la sociedad? O sea, en un momento dado, digamos, fue uno de los elementos distintivos de la campaña y de diferenciación, transcurrido varios meses, esto se fue incrementando ya durante la gestión como presidente de la Nación. ¿Qué tanto apoya a la gente que acompaña a este estilo? ¿Se puede determinar eso? Sí, 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 por supuesto. Eso lo tenemos más en las encuestas cualitativas que hacemos, no tanto en una cuantitativa, habría que hacerle algún tipo de encuesta, algún tipo de pregunta, si está usted de acuerdo con la frase, quiero enterrar al kirchnerismo con la última clave sobre Virginia Fernández de Kirchner, algo así. Pero, a ver, está claro que esto, o esta forma de hacer política, de alguna, entre comillas, revolucionaria en la política argentina de los últimos tiempos, le rindió frutos a Milley. Y uno entiende que lo que está haciendo Milley, lo hizo a lo largo de estos 10 meses de gobierno, casi 11, es continuar con esta, entre comillas, campaña, que es la que mejor resultado le dio para la sociedad que lo votó. Ahora, este tipo de discurso, sin un resultado económico que lo sustente, va a terminar siendo, entiendo yo, o contraproducente, o llegando a un saco roto, como suele decirse, no teniendo los resultados que hoy mismo Jaime de Minde está buscando. Y si bien no hicimos una pregunta puntual, en algo que le da mucha importancia a tanto Milley como a su gente de gobierno, que es a la repercusión en las redes sociales, ya se percibe una baja muy importante en el rebote que tienen los mensajes de Milley, los discursos de Milley, las cadenas, o falsas cadenas nacionales, uno ve en el nivel de reproducción que tienen una caída muy importante, porque el mismo discurso, una y otra vez, por un lado, obviamente, es redundante y ya no tiene el mismo efecto, pero por otro lado, no tiene atrás un respaldo en la economía diaria de los argentinos, que sea lo suficientemente valorable todavía para que ese discurso diga, bueno, está loco, entre comillas, pero mirá como hoy en día estoy mejor que antes, ¿no? Bien, sí, esto se notó mucho en la cadena nacional que dio cuando, de alguna manera, se obligó a postergar una semana el estreno aquel domingo del programa de Susana Jiménez, ¿no? Tal cual, pero también en los cientos de, entre comillas, ¿no?, de usuarios o videítos de YouTube o reproducciones de TikTok que tienen toda la parte del aparato de la libertad avanza, están cayendo mucho. Yo, pues, en algún momento te voy a acercar las mediciones que estamos haciendo en este sentido. Ya el rebote del ciudadano común, digamos, ¿no?, del trolo que está militando, ya es mucho menor, ya es mucho menor. Bien, un tema también a seguir por parte del gobierno. Martín, gracias, como siempre, un abrazo. José, Iván, muchas gracias a ustedes. Ahí está, politólogo Martín Surpin. Bueno, es un tema también a seguir esto, ¿no, Iván?